Ayer el señor Juan Espada anunció una ruta del agua, dice él, para denunciar los incumplimientos de la Junta de Andalucía. A mí me gustaría recordarle a Juan Espada una serie de cosas. Ya que ha empezado en Huelva esa ruta del agua, se le ha olvidado visitar esas obras que desde el año 2018 el gobierno de España tiene prometidas en Huelva y de las cuales no ha ejecutado ni siquiera una. En segundo lugar, ha dicho que va a ser altavoz de los vecinos que tienen problemas hidráulicos. El señor Juan Espada, que ha sido alcalde de Sevilla, se le ha olvidado que las obras de suministro y de abastecimiento a los municipios son competencia municipal, no son competencia de la Junta de Andalucía. Y en tercer lugar, yo le invito a que la ruta la puede dedicar, por ejemplo, a visitar la media docena de desaladoras que el gobierno de España tiene prometidas en Andalucía y de las cuales no ha hecho absolutamente ninguna. El señor Juan Espada, cada vez más, es el delegado de Pedro Sánchez, es el delegado del Partido Socialista, un partido socialista que a nivel nacional le falta la A de España y a nivel de Andalucía le sobra la A de Andalucía, puesto que solamente velan por el interés de una sola persona, interés personal de Pedro Sánchez, es lo único que importa y cada vez el señor Juan Espada lo demuestra de una manera más evidente.